En el barrio 9-1 habían amigos deprimidos Sin trabajo y chicas malas y así comienza la historia En un sótano cantaron los primeros títulos Que les trajeron la fama, que les trajeron la fuerza Es el combo de Francilla y su música abrasiva Bajo una estrella de la suerte Es el combo loco-muerte Hay el Nico con su bajo, su energía verde abajo Hay el Micho y su guitarra y su onda satánica Hay el Floco y Etermito que acaban de llegar Habianox y Diva el Divo que debemos saludar Es el combo de Francilla y su música abrasiva Bajo una estrella de la suerte Es el combo loco-muerte Es el combo de Francilla y su música abrasiva Bajo una estrella de la suerte Es el combo loco-muerte Es el combo loco-muerte Es el copa de falsía, en su música próxima Bajo mención de la suerte Es el copa de falsía Voy a el hijo con su palo, suena en ría, venía abajo Voy a mi, soy su guitarra, mi su onda satánica En el flujo y el termito, que acaba de llegar Hay un nox y divertimos, que debemos respetar Es el copa de falsía, en su música apresiva Bajo mención de la suerte Es el copa de falsía Es el copa de falsía, en su música apresiva Bajo mención de la suerte Es el copa de falsía El que hace una bestia de sí mismo Se deshace del dolor de ser humano Búster, búster, búster Me recordando ya Búster, búster, búster O el país de mujeres y el lago Demasiado producto en el estómago Tengo el mal de bosca Y mucha, mucha, mucha ¿Qué cojones son estos pechos? Te acerré con cocaína, mezgalina, mezclarina, mezcutiva Soy de rodilla Sativa Ser activo es el ser exasivo Sin mucha hierba Soy de rodilla Demasiada pastilla Me salida y emproteca Sangre Si te voy a cherme peca Sangre Paranón 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 Y ya Ujos rojosos o distorsionados Ya, falsos al sofá lleno de llaro Las gatos y ser violentes no puedo ver claro Vengan a camiseta, me la tendré rebosada Una palabra más y te cubro con su pasaje Contemplo la forma de tu calavera y una de sangre Me diera demoniaca, sangre Sino el grado que me playa, sangre Paranous, paranous, paranoparra, paranoia Paranoous, paranous, paranoparra, tomarse con su pellia Paranos, paranous, paranoparra, paranoia Paranos, paranoparra, tomarse con su pellia Estoy convenciendo a un esquizofrénico El cerebro lleno de muestras Esquizofrénico 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 ¿Ya me vas? ¿Ya te vas? No me voy a juzgar, entonces tengo bien No me tocha bien, pero la que no deje Esquizofrénico 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 Esquizofrenico Esquizofrénico Esquizof primer Esquizofénico 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 Con permiso te abiso, es hoy es que es un peligro 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 Parano, 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 par No puedo parar, tomas en cuanto a pedir ¡Hai! 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 Orale, la on removable scream salto hasta esta máquina, que chile Tu corazón por causa lasomas sobre la cabeza Tu corazón rica la vida, lo que sea Tu corazón um puerto en la vega sobre la cabeza, tú le error del día Pura nietepja Pura imposión fórmula Pura pelecia no más Pura pelecia, pelecia Pura pelecia no más Pura pelecia, pelecia Pura pelecia no más Pura violencia, violencia, por la violencia no más Dejadnos hacer, con la vega de la familia Los hombres que dan vida, apura que vencida Cruz a ver, solo el loco al chisei, si que no corren Por los galleres, los puros, los duros, los brutos, los bellos, los britos, los chichas y las locas Toda la escena, los veteranos, como Santi, Ricky, Manil El 25 años de crecer, me gusta mucho la batería de ese futuro ¿Qué te va a matar? ¿Qué te va a matar? ¿Qué te va a matar? ¡Ya te vamos, yo! ¡Venga, que te voy a matar! ¡Venga, que te voy a matar! ¡Dame la fuerza para quedar de pie! Suédo es todo lo único que necesito ¡Dame la fuerza para que súas oído! Vale, 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 en el mismo camino Dale, 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 altra vez nespares es duru Nunca me dejarán. Mis hermanos me soren Nunca me va a redevada. Mi dignos del padre Quédate con nosotros, bebé y un otra más Quédate con nosotros, noticias para atrás Quédate con nosotros, bebé y un otra más Quédate con nosotros, noticias para atrás Eres mi familia, todavía hay 10 años Eres mi familia, la historia de nosotros Olvidamos las peleas, tan rápido como en qué caro Nuestras diferencias, son vuestras fortalezas Siempre conmigo, los copares me jodieron Dame la fuerza con otro segundo Cada segundo que van, no tocaban, me toquen tu pie Todo el tío, todo mi hermano, me levantan, luego ya Vale, 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 en el mismo camino Ya le, ya le, ya le, ya me sespares, es duro Nunca me dejara, mi hermano me sobra Nunca me van a dejar, mi tío, si me podrás Quédate con nosotros, bebé y un otra más Quédate con nosotros, noticias para atrás Quédate con nosotros, bebé y un otra más Quédate con nosotros, noticias para atrás Eres mi familia, toda guía, diez años Eres mi familia, la historia de nosotros Olvidamos las peleas, tan rápido como han llegado Nuestras diferencias, son vuestras fortalezas Ya, ya, ya me quedan, ya! Ya, 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 ya! Ya, 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 ya... Planeo Nokia Más 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 Al escenario, en el estudio, escribiendo, tocando, otros ritmos era mío Mi tío, con abrazo, con bromas, que casi tonterrías Que polla, gilipollas, mi tía Más 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 M Familia Todavía hay es años M Familia La historia de nosotros Dos o Ultramo las peleas tan rápido como llegaron Nuestras diferencia son nuestras fortalezas Más, 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 más Quédate con nosotros atras Bebe yo no tra más Quédate con nosotros atras Noticias para atrás Quédate con nosotros Bebe yo no tra más Quédate con nosotros Noticias para atrás Tenía un montón de mota, güey ¿Sabes qué pasó? Me la fumé Así es el primero piturri De loco muerti Con los hermanos de Blanco Con los hermanos de puta Jajajaja ¡Fumamos ya! En serio de hablando Está parando que yo duro ha salido Tu mente ha salido Créame chula y a mí me gusta Si habla tan ni ría No vale la pena No seas tan idiota Escucha la pupista Te gusta o me gusta Ey, no te asustes Le odio de rodilla Con la garra batira Soy un pelo sea mi pera Si me chula Si la vida loca te parece O el puto de arreglo es de triste Muerte te da un valor Que se llama alegría ¡Eso! Si te lleves a cosas bonitas Te jodas dentro de tu poquita Un chiquita ni honor Que le trae alegría ¡Eso! ¡Fumma! 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 L&M jouy representando Los diseñadores marijuaneros De force bombera Arno y Poon Pazo de la pancita ¡Tiñudo verme que te los Pentagon Los lunas ¡Tu olas sonreras! ¿Estas smile solo a mi porciorio? L Y Y Y y ¡Pgwe Cuando ve Y ¡Tien lapso POR POR Am PI V what que ¡Suscríbete! 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 DOOM Brota Brota Suelte los ánimos Muerte el final Suelte los ánimos Ánimos al final Suelte los ánimos Muerte al final Suelte los ánimos Brota Víjate los ánimos Víjate los ánimos Intentá lo que andará No mames, no mames Intentá lo que andará Víjate lo que andaré Intentá lo que andaré Borraré No mames, no mames, no mames No mames, no mames No mames, no mames, no mames, no mames, no mames Menentá lo que andaré Existo por el grido, no he comido todo Existo por recito, la vida por represión Llego a repito Tú conozco mi pena Siempre irá en mi vena No me importa mi corazón Tráeme ahora mi corazón Tzupo, tzupo Completamente por securo Completamente por securo Tzupo, tzupo No me importa Me llevo a la libertad, me llevo a la locura Me levanta la polla Calgo por las escaleras Calgo sobre la cabeza Calgo en la canterrilla Tzupo, tzupo Perdido el apetito Perdido el perico Perdido mi recato Tzupo, tzupo Tu curva es perfeita Tu pobre poquita Tu suena pobreza Yo creo Tu culo mi pena Burrido, burrido Siempre irá en mi vena Burrido, burrido No me importa mi corazón Traeme ahora mi corazón Tzupo, tzupo Completamente por securo Completamente por securo Tzupo, tzupo No me importa Tzupo, tzupo No me importa No me importa Mi corazón Traeme ahora Mi corazón Tzupo, tzupo Completamente por securo Completamente por securo Tzupo, tzupo No me importa Hey, papi Oh, hey mamacita 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 ¿Estás muerto o el mando? ¿Estás muerto o este culo? ¿Estás muerto o este culo? Temado, curado, o el mando chópame el pecho Temado, curado, hermano chópame el pecho Con una nueva historia que empieza otra vez No tengo la culpa y hace falta de la mente Demasiado ya no quiero más Demasiado de estos problemas Toda fantasía, tú eres mujer No se quiere morir si mamá me quieres Ni cada día, ni cada día Ni a la cruz de esa niña Temas ganas masquilla Te lo has ganado Está bien decidido ¿Quién sabe? Decidete o quieras tesoro Hijo de puta No me falta en él No me falta en él No me falta en él Porque algo te lo que No me falta en él No me falta en él Nadie podrá Nadie podrá detener la puta máquina No me falta en él 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 No quiero más, demasiado te es el problema Te lo has ganado, es a bien decidido ¿Quién sabe? Decide que yo quiera tesoro y joder por tanto No me falta ganar, no me falta Pañame a ti lo que, no me falta Nadie me podrá, nadie podrá detener la puta máquina No, 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 es a bien decidido La libertad te camina por tu remedio No, 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 está bien decidido Poco importa el medio No, 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 está bien decidido La libertad te camina por tu remedio No, 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 está bien decidido Poco importa el medio No quiero a tu última toma, chola No me digas cómo vivir, no eres mi mamá Buscando la vida loca, punta, morría solo No necesito a nada, ni a nadie Puto No me faltan ni Patia, maté lo que No hay potas de tener La pu*** boquilla No me faltan ni Patia, maté lo que Promo o plata Leche por los días No me faltan ni La pu*** maté lo que No hay potas de tener La pu*** boquilla No me faltan ni La pu*** maté lo que Plata o bravo No se lo he hecho No me faltan ni ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!